el asesino silencioso así tituló su portada la revista time en su edición del 23 de febrero de 2004 el asesino silencioso o the secret killer así lo llamó la revista no es otra cosa que la inflamación se sabe que la inflamación es la base de todas las enfermedades cáncer tiroides enfermedad cardiovascular alzheimer artritis diabetes hipertensión psoriasis y muchas más aquí hay que hacer una diferencia la inflamación aguda duele se da normalmente por trauma infección o una intervención y el cuerpo la usa para repararse y curarse los antiinflamatorios cortan este proceso reparativo la inflamación crónica no duele y por eso no nos damos cuenta de que se da cuando hay un agente al que se le llama estresor permanente que genera una respuesta inmune persistente en el cuerpo por debajo del umbral del dolor y generando cambios metabólicos en los órganos como fibra y necrosis y otros cambios más que agentes estresores pueden causar este desastre en nuestro organismo empezamos por la contaminación y su carga de partículas y metales tóxicos a los cuales estamos expuestos a diario también influyen la obesidad infecciones persistentes especialmente las virales desequilibrios nutricionales y metabólicos una inflamación que es realmente preocupante es la aterosclerosis se inicia la inflamación en la parte interna de las arterias que se conoce como el endotelio después de inflamado el colesterol llega a reparar ahora sabemos que no es el malo de la película y forma una placa a través de los años posterior a esto ya pueden suceder todos los desastres que conocemos como infartos trombosis y todo lo que ello conlleva no 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 Gracias por ver el video.